¿Dónde están? ¡Al menos respóndeme eso! ¿Dónde están? ¿Dónde están sus cuerpos? Yo quise... No, no. Yo evité que los demás entraran. Evité que los demás entraran a la casa de ustedes. Regresé para recogerlas y cuidarlas. Pero ya no estaban. Ya no estaban. Las busqué. ¡Maldita sea! ¡Las busqué! Pero tenía que cavar esas fosas. ¡Esas malditas fosas! Las moscas comenzaron a llegar rápido. Había mucho sol ese día. No podía. No podía dejarlos ahí. A tu padre... A tus padres los enterré con el resto. A unos kilómetros cerca al pueblo. ¿Cómo pudiste? No podía hacer distinciones. No podía. Recuerdo... Recuerdo cómo caía la tierra sobre el rostro de tu madre. Poco a poco la fui dejando de ver. Solo quedó la tierra. Era mi hermana. Era mi hermana. Puedo decir que no. Puedo decir que no. Puedo decir que no. Y no lo hice. No lo hice. ¿Por qué lo hiciste? Porque tenía miedo. Porque si no lo haces ellos, te quiebran. Te destruye. Tú no destruiste. No destruiste la vida a mí y a toda mi familia. Yo quise llevarla donde su abuela. Por eso volví. Ella me va a entender. Ella me va a entender, me decía. Pero la mamita me votó. Me dijo... Que solo vuelva con Asunción y con Pedro vivos. Y las guaguas. ¿Qué les iba a llevar? Están muertos. Están muertos, les decía. Pero ella no. Ella no entendía. Ella no entendía. Y negaba, negaba. Y me decía, tráelos, tráelos. Y se fue. Se fue de pena. No aguantó. Yo la maté. A mi madre. Yo la maté de pena. Y Urpi. ¿Dónde llevaste a Urpi? ¿Tú crees que soy imbécil, no? No, María. Esta conversación se acabó. No la debíamos. Pero no va más. No. No, por favor, cuéntame. Sigue, por favor. ¿Para qué? Ya pasó. Ya pasó. ¿Para qué quieres saber? Es lo que nos tocó vivir. Hay que pasar a otra cosa. Cuéntame. Cuéntame. ¿Cómo era mi abuela? ¿Cómo era mi mamá? ¿Cómo era mi abuelito? ¿Tengo más primos? ¿Tengo más familia? Por favor, cuéntame. Yo no me acuerdo de mucho. Qué bien. Qué bien, porque los recuerdos solo traen dolor. ¿Tengo más tíos? ¿Mis tíos también están muertos? Por favor, dime. ¡Cállate, María! ¡Cállate! ¿Para qué quieres saber? Se acabó el momento familiar. Ya no vas a saber nada más, María. Ya no. Hasta aquí llegaste. No. No, no, no. Por favor, no. Por favor, no me hagas daño. ¿Quién te manda a hacerte la zapa conmigo? ¿Quién te manda a hacerte la viva? ¿Cuántas veces te lo advertí? ¿Cuántas veces te lo advertí? ¡Muchas veces te lo advertí, María! No, no, no. Por favor, ¿qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a hacer? ¡Cállate! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea, María! Siempre queriendo hacer las cosas como te dan la gana, ¿no? ¡Todo tiene un tiempo! Déjala arruinar la vida de la gente. ¡Urbi! ¡Está bien! Déjala en paz. No, no, no. No, por favor, no. No, no, no. No, no, no. Lo siento, María. Pero así tiene que ser. Yo la rescaté. Le di una vida digna. Ahora es una... Una chica de bien. Feliz. No voy a permitir que le arrebate su felicidad. Tú no tienes ningún derecho. Para ti es una desconocida. Ni siquiera vivió contigo. Urbi. ¿Está bien como está? Ella no sabe nada de ti ni de mi pasado. Y todo... todo tiene que seguir siendo igual. Nada tiene por qué cambiar. Disculpa mis malos modales, María. Hago todo lo que puedo, ¿no? No soy perfecto. No soy perfecto.